Bueno, como todos me preguntaron a dónde vamos a ir, vamos a ir a la misma carita, y a la misma carita. Este es el comienzo. Ya después veremos el final. Bebé, un tibón para el cumpleaños. ¡Los caricos! Con su papita y su pancito. La repos, la dieta. Esta es una especie de... Yo le digo como un anticucho. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Mindí! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Delicious! Bueno, este es el restaurante. Estaba todo eso y el besito de colirios, pero no podía filmarlo. Pero acá quedó uno. ¡Acá hay un colirio! ¡Hola, hola! El colirio más lindo de toda Alemania. Gracias, bebé. Todo rico. Todo hermoso. Estamos acá en este restaurante veradísimo. Ahora puedo filmar. Pero estaba lleno de colirios. Pero estaba lleno de colirios. Así que... Gracias, 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 gracias. ¡Adiós, bebé! ¡Cheese! Gracias. Solamente unos minutos para mostrarte nuestra pequeña noche. entre años de muchería y adorado esposo gracias suscríbete comparte bueno, nos vamos gracias por estar acá en un pequeño video de ese lugar tan hermoso y tan rico por Dios delicious adiós, suscríbete, comparte manito arriba gracias gracias